La Comisión Ejecutora Río Coca Codo descarta posibles irregularidades en la adjudicación del contrato a CEMAC. En la segunda o tercera semana de agosto, la Comisión Ejecutora Río Coca calcula que se iniciará la construcción de un dique permeable en el sector de la erosión regresiva. La obra buscará mitigar la fuerza del fenómeno natural que amenaza a las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El dique, que es una estructura con pilotes secantes y un muro transversal al cauce del río, está protegido de rocas que puede disipar la energía del río, la cual genera la erosión regresiva. El costo total de la obra será de 17.3 millones de dólares más IVA y el tiempo de construcción previsto es de 15 meses, es decir, hasta noviembre del 2025. La ambientalista y ex-candidata a la vicepresidencia de la República dice que fue un error haber participado con Construye en las elecciones del 2023. En los comicios del 2023, Andrea González fue la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio. Reconoce que su vida cambió luego del crimen del periodista el 9 de agosto, pero esto no la desanima para ir por la presidencia en las elecciones del 2025. El partido Sociedad Patriótica del ex-presidente Lucio Gutiérrez cobijará su candidatura. Asegura haber encontrado muchas coincidencias con la organización y destaca que no figura en casos de corrupción. En una entrevista, la ingeniera y activista ambiental dice que recuerda con mucho cariño y nostalgia a Villavicencio con quien recorrió el país por varios años, aunque no se considera su legado. En caso de ganar, promete luchar para aclarar el crimen, aunque considera que esto es necesario que ocurra antes de que empiece la campaña para estas elecciones, ya que el autor intelectual del crimen sigue libre. En abril termina el periodo de Diana Salazar en la Fiscalía del Consejo de Participación Ciudadana. No arranca con la organización del concurso público para formar la Comisión Ciudadana. Hay una gran crisis de gobernabilidad en las elecciones generales del 2025. Denuncias electorales son algunos de los elementos que confluirán en el desarrollo del concurso público para la elección de la titular de la Fiscalía General del Estado, que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y que podría tomarse entre ocho y nueve meses. El 9 de abril del 2025 termina el periodo para que fue electa la actual fiscal general Diana Salazar. El Consejo de Participación Ciudadana está sumergido en una serie de conflictos internos derivados de las elecciones de autoridades estatales que en una de sus atribuciones, que es una de sus atribuciones constitucionales. El expresidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, se encuentra cumpliendo su pena en la denominada cárcel 4 en Quito por unanimidad, donde un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidió rechazar el concurso de casación planteado por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de asociación ilícita. La resolución oral fue dada a conocer la mañana de este lunes 22 de julio por el magistrado ponente de la Sala Iván Saquicela. La diligencia en la que se evacuaron los argumentos a favor y en contra de la casación se dio el 27 de mayo pasado y desde esa fecha el tribunal también integrado por los jueces Julio Inga y Manuel Cabrera entró a deliberar la resolución. Los abogados de Tuárez casaron la sentencia del 8 de enero del 2024, adoptada por los jueces de la Corte Provincial del Guaya, Beatriz Cruz y Johan Mafertán y Bayron Andrade, en la que rechazaron el recurso de apelación confirmando la sentencia de culpabilidad venida en grado y con voto de los jueces Cruz y Mafertán, rechazando el pedido de caducidad revocatoria y sustitución de la presión preventiva alegada por el condenado. El correísmo ha planteado una reforma legal que plantea introducir la figura del perjurio en las comparecencias y ampliar el tiempo de sanción a los funcionarios. Fue concebido como un procedimiento legislativo para determinar la responsabilidad política de las autoridades sobre sus acciones y omisiones, pero el juicio político se ha convertido en una herramienta de persecución, chantaje, manipulación y distracción y hasta como plataforma electoral. Así lo afirman algunos analistas y lo admiten los propios asambleístas. En el actual periodo legislativo hay varios ejemplos como el caso del ex presidente de la Judicatura, Wilmar Terán, o el de los tres ex ministros de gobierno de Guillermo Lazo. Coinciden Héctor Muñoz, exlegilador y jurista, y Arturo Moscoso, director de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Los analistas creen que sí es importante hacer reformas legales a los juicios, pero en otros sentidos. Por ejemplo, Moscoso piensa que para el enjuiciamiento de ministros podría establecerse la autorización de la Corte Constitucional como filtro previo y Yepes habla de definir mejor las causales para la interpelación, ya que ahora consta solamente el incumplimiento de funciones, que puede ser cualquier cosa. Uno de los primeros diligentes indígenas en hablar de la decisión adoptada fue Apauqui Castro, coordinador del movimiento Pachacútic en Cotopaxi. En su cuenta personal escribió la noche del sábado último. Por consenso, los pueblos y nacionalidades del Ecuador Conalle asumen la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador de Leonidas Issa con toda su estructura organizativa y su consejo de gobierno hoy en su asamblea extraordinaria. La lucha es el camino. Todos los gobiernos han tenido la estrategia de dividir, pero sin embargo no les ha funcionado. En tiempos de Lucio Gutiérrez, otra organización paralela se creó. En el tiempo de Rafael Correa había una misma intencionalidad. En el tiempo del lazo de Moreno lo mismo. Ahora el señor Daniel Novoa, de la misma manera incluso, cogiendo hermanos indígenas, ex dirigentes, metiendo organizaciones. Si le escuchan toda la cuestión, pero en el momento de decidir saben que nos vamos por unidad, así que pueden hacer lo que sea. Sigan jugando a la división o a lo que sea, pero la Conalle está unida, refirió el presidente de una de las organizaciones de indígenas más grandes del Ecuador. La nueva metodología, resultados e interpretación de indicadores no son complementables con reportes del ciclo económico publicados hasta el segundo trimestre del 2023. En una etapa de recesión se encuentran actualmente la economía ecuatoriana, según un boletín analítico elaborado por el Banco Central del Ecuador. La entidad publicó el reporte con los resultados del ciclo económico y el sistema de indicadores compuestos económicos, indicador compuesto que coincide y el indicador compuesto adelantado correspondiente al primer trimestre del 2024. Según el Banco Central, de acuerdo con su nueva metodología, el ciclo del PIB se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo en el primer trimestre del 2024. La fase de desaceleración inició después del tercer trimestre del 2022, cuando la economía alcanzó un pico en el ciclo. Posterior a esto, la economía ecuatoriana inició un proceso de contracción en el cuarto trimestre del 2023, evidenciando que actualmente se encuentra en una etapa de recesión. La vocal y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana no descarta que la remuevan de sus funciones y se forme un bloque que la lleve adelante en la elección del nuevo fiscal general. La vicepresidenta del Consejo de Participación, Michelle Calvache Fernández, lleva tres meses ocupando esa dignidad junto a Andrés Fantoni Baldión como presidente, pero está expectante que en una de las siguientes plenarias una nueva mayoría se condense y los mueva. Esa mayoría la compondrían Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Juan Guardera Cisneros caminaría entre las dos opciones. Lo cierto, señaló Calvache, es que después de la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura en una conflictiva sesión del 10 de julio, hay un organismo endeble, sin independencia, al vaivén de los partidos y movimientos políticos y con el encargo de elegir a las principales autoridades del Estado. Aunque el proyecto de ley fue ajustado ante cuestionamientos desde sectores productivos, se pide eliminar del proyecto ambigüedades. Eliminar ambigüedades del proyecto de ley para la defensa de animales es una de las sugerencias del sector productivo. Si bien varios textos fueron eliminados del proyecto ante los múltiples cuestionamientos desde el sector indican que todavía quedan temas que generan preocupación, por ejemplo, en la cadena productiva del CUI. El pasado 15 de julio fue aprobado el informe del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.